Aloja para el mundo, SR Radio, acorta las distancias mundiales, www.srradio.com.es Este es su noticiero, Prensa Radial. SR Radio En Prensa Radial El análisis político del momento Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial y en esta ocasión contamos con la presencia del profesor Pepe Aponte con quien vamos a analizar temas de carácter tanto provincial, cantonal y nacional Profesor, bienvenido a Prensa Radial Un tema que está preocupando no solamente a los habitantes del Cantón Loja sino también al Cabildo porque ustedes han sido los fiscalizadores de las múltiples sesiones y acciones que ha venido realizando el alcalde del Cantón Loja Es el tema de la revocatoria ¿Es procedente la revocatoria cuando se dice que se está ejecutando bien todos los proyectos y administrando los recursos económicos en beneficio de los habitantes del Cantón Loja? Profesor, bienvenido Buenos días, lindos, buenos días a toda la ciudadanía del Cantón Loja, la provincia y el país El tema actual de la ciudad, del Cantón especialmente es el tema de la revocatoria que todos lo conocemos que la lidera Segundo Armijos presidente del gremio de taxismo en la cual tiene un inicio este trabajo por cuanto este gremio presentó una iniciativa popular o sea una ordenanza a través del Consejo Electoral situación que tenemos que recordarle a la gente que no se cumplió con el debido proceso por parte del señor alcalde por cuanto no se aprobó esa iniciativa popular pero que daba otro proceso, otro paso de ir a una consulta antes de ir a esa consulta pues el señor alcalde envía una propuesta, una ordenanza y fue aprobada por la mayoría de concejales que están de su lado situación que deja de lado la iniciativa popular al no cumplir con la ley entonces aquí la dirigencia opta por hacer un llamado al Consejo Electoral en la cual no le dieron oídos pero lo ganaron en lo contencioso y va a esta revocatoria va a esta revocatoria eso es aprobada y ordena ya que se entreguen los formularios en la cual ya están trabajándose en esto de la recolección de firmas situación que debo informarle a la ciudadanía de lo que conozco es de que la gente está entusiasmada y está firmando en forma muy dinámica y por lo cuanto pues mucha gente solicita pues llevar una hoja a su casa para traer la firma desde su familia y esto ya se cuenta casi según lo que se ha comentado más de 30.000 firmas hasta hace pocos días yo pienso que ha de haber rebasado ya hasta ahora entonces esto es una situación que se va a dar se va a dar está por hecho ya está firmado por el pueblo entonces es un acontecimiento que se va a realizar ahora el señor alcalde pues en sus pronunciamientos él dice de lo contrario ¿no? él manifiesta de que no van a lograr tener ni 3.000 está equivocado porque en un solo día que hicieron la asamblea el taxismo solo con ellos decidieron llevar unas hojas cada uno para su familia y entregaron más de 10.000 firmas en menos de 24 horas entonces allí le estamos nosotros diciendo al señor alcalde que es falso lo que él dice solo de ello estamos hablando el resto de organizaciones que también están trabajando gremios dirigencias barriales están en ese trabajo ¿no? y personas que quieren también trabajar en esto y ya lo están haciendo entonces es un boom esto de la recolección de firmas la revocatoria va porque va y se va el alcalde ahora profesor usted bien lo puntualiza son el porcentaje de más o menos 24.000 firmas que se requieren para pedir la revocatoria del mandato del alcalde del cantón Loja pero ustedes superarían ese número para evitar cualquier contratiempo que estaría estipulando el consejo nacional electoral como por ejemplo nombres falsos números de cédulas adulterados firmas que no corresponden a lo que está en la cédula de ciudadanía profesor si estamos claros en eso por las situaciones de lo que se puede haber algunos errores y otros malintencionados porque hay gente que te firma por decir mire yo también estoy en contra de la autoritaria de la prepotencia pero te hacen mala firma a veces son hasta dirigentes políticos te hacen mala firma para que no sirva esa firma o sea quieren engañarle al pueblo entonces viendo eso pues nosotros tenemos que rebasar las firmas y lo estamos rebasando ya desde ahora entonces la propuesta es de que la gente siga manifestándose y se ha propuesto el dirigente que un máximo de 45 días desde su inicio pues entregar las firmas no esperarlos 5 meses sino ya entregarlas porque ya tiene más que suficiente con los errores que hubiese por lo tanto pues se podría pasar ya esta a una consulta ahora profesor hay una situación ¿por qué la ciudadanía está firmando la revocatoria? ¿por algún acto puntual como es las fotomultas o por lo general que viene administrando el alcalde del Cantoloja? el tema claro es por la ordenanza de iniciativa popular que no fue aprobada desde ahí ese es el tema puntual pero de este tema la gente tiene un sinnúmero de guiones que se unen para darle un reforzamiento a esta lucha de paz ¿no? yo le llamaría así una lucha de paz y una lucha que enloja sin miedo más o menos entonces eso es importante ¿le digo por qué? porque tenemos nosotros un alcalde autoritario prepotente abusivo de eso nosotros somos testigos de lo que ha venido sucediendo y que la justicia no ha hecho nada por parar estas arbitrariedades del alcalde por ejemplo en las calles se rompen cabezas el señor alcalde en su inicio y se inició ofendiendo a la gente que menos tiene tumbándoles las casas ocho casas en Yahuacura en la cruz de Yahuacura pretendía derribar las casas de una ciudadela de gente pobre que era de Tejar de Jericó en donde yo tuve que estar ahí presente como escudo y hasta dormir algunas personas algunas autoridades para no permitir que se ofende de esta manera a esta gente situación que no la pudo hacer así ha venido él atropellando esos derechos a la ciudadanía como también en Jipiro Alto situaciones que la gente había sabido solidarizarse y no le ha permitido cometer estos errores al alcalde entonces ha ofendido mucho a la ciudadanía a la gente del sendero de Maracatos en la cual fueron rodados algunas personas se les rompió la cabeza entonces esas cosas le han dolido al pueblo de Loja situaciones que ha venido creciendo además de eso la forma indiscriminada de las multas de la persecución a quienes piensan diferente para verle un problema buscarle o crearle un problema para poderlo multar entonces así de esa manera se ha convivido en esta ciudad un malestar y no hemos podido nosotros parar esto porque la justicia no ha estado del lado del pueblo ha estado del lado de quienes están gobernando especialmente este alcalde porque estaba protegido por el ex presidente corrupto de Rafael Correa entonces por eso es que todas esas cosas se permitían aquí en esta ciudad una ciudad que se ha ganado su puesto lindo su puesto gracias a nuestros hombres y mujeres que han sido luchadores y nos han dejado un perfil muy grande muy elevado para LOJA LOJA doblemente universitaria LOJA intelectual entonces todas esas cosas tan importantes que nos hemos ganado no podemos permitir que alguien venga y con su actitud con su forma de actuar y nos desbarate lo que nosotros hemos sido reconocidos a nivel nacional a nivel mundial entonces tenemos que nosotros ahora más bien ayudar ayudar que esta LOJA sea cada día mejor una LOJA de paz una LOJA de dignidad una LOJA sin miedo es decir profesor que esta convocatoria la revocatoria es por el resquebrajamiento a los derechos humanos de los que habitamos en el canto LOJA y también el resquebrajamiento y la metida de mano a los recursos económicos de cada una de las familias en el aspecto de las fotomultas no solo de LOJA sino a nivel nacional profesor si usted sabe que eso de las fotomultas como todos somos testigos que en diarios había cerca de 500 personas que se les dé solucionados sus problemas porque eran multados de forma indiscriminada algunos el día de la noche que tuve una reunión supe que un señor ha tenido 60 multas porque usted sabe que esos otros radares estaban mal calibrados gente que iba a 40 aparecía que ha cometido una infracción y que iba a más de 50 entonces allí están unas cosas que no sabemos ni cómo explicarlas por cuanto un vehículo que ha estado en un lugar aparece en otro lugar multado en menos de 5 segundos todas las situaciones que ha perjudicado a la familia lo ha metido en graves problemas y la gente tiene que seguir todavía gastando para poder solucionar estos problemas cuando el mismo municipio debería haberlo solucionado por su propia cuenta pero no ellos también han permitido que haya más problemas y esto pues ha ido perjudicando a las familias a los hogares especialmente con esas graves multas de 100 de 300 y más entonces eso ha ido acumulando estos problemas a la ciudadanía que ya no soporta más se le ha metido la mano al bolsillo a los ciudadanos cada vez que ha habido excepciones para alza de tasas y también de impuestos como los predios entonces esto no le la gente pues se siente mal y por eso se apoya a esta revocatoria porque Loja no se ha visto involucrada en estos problemas tan graves como lo hemos vivido en estos últimos años entonces Loja ha despertado usted sabe que somos otras generaciones que no estamos y no permitimos callar sino que actuamos también como lo hemos hecho un grupo de concejales que hemos protestado a lo interno y también lo estamos haciendo en lo externo eso es la parte principal de algunos concejales que hemos hecho en Bien del Loja Profesor y disculpe que le haga esta pregunta tal vez muy directa hacia su accionar dentro del cabildo decir que la revocatoria se constituye en el mejor fiscalizador que es el pueblo lojano si hay que decirlo así hay que decirlo así claramente el fiscalizador siempre ha sido el mejor es el pueblo el pueblo es la mejor dirección porque usted sabe que de lo que es la parte de organización política interna en la que somos elegidos por elección popular ahí se ve otras maniobras politiqueras en donde concejales que se venden concejales que no actúan con decencia entonces ellos se van al mejor postor del acomodo de la politiquería y no quieren enfrentar los problemas graves que vive una población entonces ellos les dan la espalda a su pueblo que los eligió por lo tanto los que estamos firmes y convencidos en esta lucha estamos al frente para poder denunciar todas estas maniobras politiqueras que existen dentro del municipio y como también lo hacemos fuera del municipio así los califiquen de cualquier epíteto que lo han sido en estos últimos días profesor vea ellos han dicho cualquier cosa para los concejales pero eso a nosotros no nos incomoda porque nosotros estamos con la firmeza la verdad y usted sabe que nosotros aunque sabemos que la verdad está en peligro porque aún todavía siguen los rezagos del correísmo porque nos pueden ofender la justicia está a favor todavía de ellos y tenemos claro el panorama todo lo que hemos denunciado se ha sido archivado usted sabe que yo he ido con los heridos con las cabezas rajadas con la sangre a la fiscalía y no han querido acoger esos problemas hemos tenido que protestar para que se nos escuche porque hay compromisos politiqueros lo mismo hemos hecho con la gente que fue golpeada de maracatos pero la fiscalía no quiere responder entonces porque hay un contubernio politiquero con la autoridad pero además de eso nosotros hemos seguido enfrentando esta lucha ahora profesor si se diera el proceso de revocatoria de la autoridad municipal que la ciudadanía está afirmando que ganamos los lojanos al momento de que el señor José Castillo Ivánco deje la alcaldía entraríamos digo entraríamos porque ustedes son los representantes de los habitantes del canto en loja entraríamos a una fiscalización serena para determinar en que han sido utilizados los recursos económicos verá el punto más grande además de eso que ganarían los lojanos nosotros ganaríamos muchísimo muchísimo porque le vamos a decir al Ecuador y al mundo que enloja un cantón tan importante de esta patria ecuatoriana pone como ejemplo su lucha valerosa de que este pueblo quiere vivir en paz de que este pueblo busca la paz y su dignidad y lo hace por la vía pacífica que no hemos actuado como actuado el señor alcalde violencia no le hemos respondido nosotros con violencia sino que le estamos respondiendo con la parte de la democracia entonces loja va a ganar un sitial un sitial que hemos conseguido la paz la tranquilidad para un pueblo y lo mismo tendrían que hacer en otros pueblos donde tienen estos problemas parecidos por lo tanto nosotros vamos a que las autoridades aquí con esto deben escuchar a nuestras denuncias de fiscalización tienen que respondernos ya la contraloría porque nosotros no podemos llenarles de documentos todos los días y que no hagan absolutamente nada como el caso del proyecto de regeneración urbana y yo desde el primer día vengo denunciando sobre el recapeo de la parte céntrica que nos costó un millón de dólares un millón de dólares para sacarlo y votarlo porque la obra tiene garantía entonces antes de que se den la revocatoria ustedes ya están solicitando a la contraloría que haga las auditorías correspondientes a ciertos rubros profesor así es yo ya presenté a la contraloría que se fiscalicen los rubros económicos por qué nos está pagando y por qué está pagando de dónde están sacando también unos dineros que no son del crédito todo eso yo le he enviado a la contraloría yo he enviado otra situación de la organización institucional de cómo es eso que hay directivos departamentales muchos directivos y que ahí estos directivos ahora son coordinadores generales no entiendo eso entonces tiene que la contraloría darnos una respuesta a qué es lo que está pasando con esta organización institucional eso también perjudica a la economía de los lojanos hay muchas cosas que se ha presentado la contraloría pero tiene que darnos respuestas es decir que hay nominaciones de cargos que no constan dentro de lo que serían las partidas presupuestarias así es y estarían cobrando otros sueldos no sabemos tendrán que explicarlo ellos tendrán que explicarlos cómo está esta organización de esta administración por lo tanto contraloría tiene que responder yo le he dado los insumos porque ellos tienen que ir con esos anexos que les he entregado para que puedan hacer un buen trabajo les ha dado casi masticando para que no duden y no se me vayan a desviar de camino profesor es que hay temas por ejemplo conocemos de que vienen créditos no reembolsables de otros países principalmente de occidente y oriente pero esos créditos no reembolsables el día de mañana los pasarían como mejora de obras en algunos sectores del cantón Loja y estarían cobrando profesor no entiendo yo esa posibilidad porque siempre lo ha hecho así el alcalde entonces por eso que nosotros tenemos que seguir luchando seguir defendiendo porque toda obra que se hace entonces dice hay mejora sube la plusvalía entonces eso se cobra así de fácil dice el señor alcalde pero en cambio ¿dónde está la gestión a favor del pueblo? porque si es que es un préstamo no repulsable no tienen que cobrar mejora de obras no es cierto viene para todos para todos los lojanos entonces ahí no se le puede endosar al bolsillo del ciudadano eso es lo que nosotros hemos venido pero este alcalde no ha hecho esa gestión tampoco no tiene gestión simplemente la gestión de él es directa al bolsillo del ciudadano eso es lo que ha hecho es lo único que ha podido hacer lo poco que ha hecho porque lo grande la magnitud grande que es el proyecto de regeneración urbana que es una una gestión de crédito todavía ¿no? de crédito a la CAP que la hizo el exalcalde y la cual la está cumpliendo ahora este alcalde la está cumpliendo sea en la obra porque ya quedó la gestión o sea es un alcalde pobre en gestión simplemente ha venido a cumplir lo que el otro dejó es la única obra que si llama la atención en esta administración pero que es compartida con otro alcalde claro profesor esos temas los seguiremos analizando pero hay uno de que me interesa como usted es representante de un sector político de la ciudad y de la provincia de Roja ¿a quién apoyan en la consulta popular? ¿se va por el sí o se va por el no? hace rato que nosotros estamos por el sí desde su primer día ya e incluso antes que se inicie la campaña nosotros ya salimos a un recorrido a visitar nuestra dirigencia provincial para que se preparen para la campaña del sí una vez que ya se declaró la campaña nosotros ya hemos salido a trabajar nosotros fuimos al consejo electoral para que se nos acoje a nuestro movimiento del APLA para inscribirnos para la campaña del sí situaciones que no nos aceptaron porque solamente aceptan a partidos nacionales y no provinciales entonces así está la ley pues si nosotros pero con todo no se les quita ese derecho como ciudadanos de hacer su campaña o sea lo estamos haciendo nosotros la campaña como APLA pero no podemos nosotros entregar banderines no podemos nosotros entregar hojas volantes no podemos nosotros pintar algunos lugares de propaganda no podemos hacer eso entonces allí sí lo que sí estamos conversando es con un movimiento campesino organizado a nivel nacional para que nos den esa oportunidad porque ellos sí están calificados y nosotros entrar con ellos posiblemente ya nos den esa aceptación estamos trabajando con ellos hay un compañero en Quito trabajando para hacer esa alianza y poder nosotros salir a también hacer nuestra propia propaganda como APLA APLA vota siete veces sí lo que sí lo hacemos nosotros es por el FAIF eso sí estamos haciendo y en forma personal las visitas que vamos nosotros a los pueblos como el día que ya está programado para el 22 y 23 en el Puyango en el Cantón Puyango vamos a estar ahí para manifestar de la ciudadanía que el APLA está por la campaña siete veces sí y usted con mayor razón la pregunta de lo que tiene que ver con la plusvalía para determinar posibles reformas al COTAD en este aspecto profesor así es necesitamos nosotros ese ese apoyo contundente y masivo de la ciudadanía para que estas preguntas nos mejoren algunas condiciones son como siete preguntas que podríamos analizar la una por una pero estamos en la pregunta de la plusvalía la plusvalía tenemos que decirle que solamente con el manifiesto de la consulta ya ha creado una oportunidad de confianza en la ciudadanía que ya está queriendo ya comprar bienes tener sus bienes o sea ya hay una reactivación económica sí ya comenzó ya comenzó miren lo que es darle confianza política a un pueblo darle confianza quiere decir que usted va con facilidad y puede tener un bien porque antes lo que pretendía una parte se llevaba el estado y la otra parte me quedaba para mí no pues si usted hace un esfuerzo de su trabajo porque tenemos que analizarlo bien lo que es la plusvalía la plusvalía pues en la riqueza de los que tienen más ellos sí deben pagar al estado pero los que tenemos poco ¿cómo? entonces tenemos que saber equilibrar la situación porque usted sabe para nosotros para tener un bien que nos cuesta 30 mil dólares un lote hablemos de un lote 30 mil dólares pero yo no los tengo los 30 mil exactamente no los tengo yo les pido al banco X que me los presten los 30 mil para ir a comprar ese lote ese lote ya no me cuesta 30 me está costando siquiera porque me lo dan para 5 años siquiera me está costando cerca de 50 mil dólares profesor y hay otra pregunta entonces estoy perdiendo exacto y hay una pregunta muy importante que en la primera parte de la entrevista analizamos el porqué de la revocatoria en los exámenes de auditoría especial es de sancionar a las personas posiblemente que se hayan enriquecido ilícitamente entonces ese aspecto de la pregunta debería usted apoyarla si para que el pueblo ecuatoriano tenga ese respaldo también claro esto es muy importante de la pregunta ¿no? por eso es que si tenemos que llegar a toda la ciudadanía porque usted sabe que hay otro sector que está trabajando por la corrupción que dice que no porque se va contra ellos entonces los corruptos también hacen su campaña ellos están en contra porque quieren ellos cuidarse y por eso tenemos que salir nosotros los que somos gente consciente sana a hacer esa campaña por el sí para que se castigue a estos corruptos profesor yo le agradezco a usted por la presencia aquí en el noticiero prensa real nuevamente estamos retomando lo que son las entrevistas con usted para seguir analizando el tema cantonal y también con la repercusión a nivel nacional profesor así es decirle a toda la ciudadanía de la provincia de Loja y el país que hay que tener confianza y fe y siempre ser optimistas que la lucha está en cada uno de nosotros para que haya transparencia y haya respeto entre otros pueblos un saludo a Fanny Correa que se encuentra en el exterior dice hay que recuperar la tranquilidad en mi bella ciudad esto es Loja profesor y a propósito a través de redes sociales donde hay que firmar dicen la firma compañeros está en todos los lugares especialmente en el parque central hay un grupo en Santo Domingo en el parque Santo Domingo hay otro grupo y los días que estamos por las calles en diferentes partes pues estamos nosotros pero también pueden acercarse al gremio del taxismo ahí tiene su sede en las pitas y ahí pueden retirar las hojas los que quieran ir a firmar entonces estamos nosotros también en la calle si nos encuentran y nos piden una hojita también les damos entonces estamos en todas partes repartiendo hemos tenido sesiones con algunas organizaciones con los dirigentes barriales también tienen ellos sus hojas o sea la hojita está por todos lados y de lo que debo indicar es que hasta hace pocos días ya había 30 mil firmas quiere decir que esto va a rebasar totalmente porque el propósito del dirigente segundo armijos quien encabeza esta lucha muy importante él se ha propuesto que en 45 días va a entregar ya al consejo electoral las firmas para que de forma inmediata se llame a consulta popular y por lo tanto el alcalde vaya a descansar como se lo merece en su casita es decir que al momento tenemos 30 mil votos en caso de ser la consulta popular así es ante 20 mil votos que fue lo que ganó el alcalde anteriormente así es entonces solo en pocos días en pocos días exactamente porque todavía estamos recién comenzando porque hay un voto escondido y las personas se extienden de firmar pero están apropiando la revocatoria justamente hay mucha gente así y también tenemos que decirle que hay votos engañosos personas engañosas con su firma que ya los estamos ubicando que aparente que están a favor del pueblo pero ya se firman chuecas como chueco es su conocimiento y su alma que nos estamos descubriendo a su debido tiempo muy bien profesor estaremos conversando sobre estos temas luego de que se dé algunos aspectos que la ciudadanía está apoyando en la revocatoria gracias profesor gracias ha sido el profesor Pepe Aponte a través de su noticiero prensa radial continuamos con más información este es su noticiero prensa radial SR radio describiendo aloja para el mundo SR radio acorta las distancias mundiales www.srradio.com.es